Filosofía del Derecho por Friedrich Hegel 61. Primera parte El Derecho Abstracto Sección Primera La Propiedad Inciso B Uso de la Cosa 59 Con la toma de posesión, la cosa recibe el predicado de ser mía, y la voluntad tiene con ella una relación positiva. Asimismo, en esta identificación, la cosa es colocada como negativa y mi voluntad en esta determinación es particular, una necesidad, un placer, etc. Pero mi necesidad, como particularidad de una voluntad, es la afirmación que se satisface, y la cosa, como negativa en sí, es únicamente para la misma y sirve a ella. El uso es la realización de mi necesidad, con el cambio, la anulación y la destrucción de la cosa, cuya naturaleza impersonal es con esto una entrega declarada y la cual cumple, de este modo, su determinación. El hecho de que el uso es el lado efectivo y la realidad de la propiedad se presenta a la mente cuando considera por muerta y sin dueño una propiedad, de la cual no se hace ningún uso, y aduce como razón para la ilegal apropiación de la misma el no haber sido usada por el propietario. Pero la voluntad del dueño, con cuya conformidad una cosa es suya, es el primero y sustancial fundamento, del cual la otra determinación, el uso, es únicamente la apariencia y la manera particular que sucede a aquel fundamento universal. Gracias. 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 Gracias.